Cuando Peña tiene la pelota y sale rápido, un defensor que está tratando de proponer y mucha gente en territorio adversario, las transiciones defensivas son un problema para el Violeta. Viene 11 minutos, entrega pintado, pintado, paralizar, el Izari para el jugador Abaldo, Abaldo paralizar, y juega esto también, aparece Ferrari, marca, Escoelo, viene Ferrari, va al centro, va a buscar con el golfe de cabeza, Valiente ganó, Valiente, queda otra vez para Nicolás Rodríguez, que le falte a pierna hábil, que le quiera, viene el ojito, el ojito para Abaldo, Abaldo para Valiente, le quedó para Abaldo, va a pisar el área, le quedó para Valbó, ¡Gol! 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 El defensor, Valbó, con un gol, barra por la jugada, el gol de defensor, que lo quería llevar contra las cuerdas, y un uppercat al mentón, de Peñarón, defensor pasa a ganar, Adrián Rojivalvoa, defensor 1, Peñarón 0. A la ley del tuya y mía, al toque que desarticula cualquier cosa, con precisión, en corto y profundo, y eso es lo que hizo el defensor por la izquierda, y bueno, se juntaron 5 hombres, y los 5 hombres no fallaron, ¿qué van a fallar? Acaban de construir una jugada riquísima de técnica, y la define Valbóa con calidad, ante la salida de Cardoso, defensor proponía, defensor proponía, y bueno, un equipo que propone, y tiene este equipo para hacer daño, lo hace, gana la Violeta, 1 a 0, con un golazo enorme de Valbóa. Es el segundo de Valbóa en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País. Otra vez ahora para Cristóforo, se defiende defensor, viene Cristóforo, llovidito sobre el área... ¡Gol! ¡Gol! Despeñaron a Arezzo, ¿con qué hizo el gol la fiera Arezzo, cuando sacaba defensor, y los goleadores tienen suerte, le termina rebotando a Matías Arezzo, y se mete sobre el palo derecho de Rossi, con suspenso, el gol despeñaron, lo perdonó defensor, el que no perdona es la fiera Arezzo. Peñarol y defensor ahora en el Francini, empatan 1 a 1. Y tanto va el Cantor al agua, que al final sí, se rompe. Y se le rompió en el arco defensor, le rebota la pelota Arezzo, porque no es que vaya a buscarla y le impacta con su actitud, su cabeza o su pierna, creo que es hasta en el pecho, que le pega el balón, no la puede atajar Rossi, y Peñarol, con Arezzo, solamente con Arezzo, le empata el partido defensor. Todavía primero y va a ser el único puntero, esperando por Wanders, que juega el lunes frente a Liverpool, el argentino Elisari, le puede pegar Lucas Paul, queda para Abaldo, lo van caras a Hernández, viene teniendo el Abaldo, Abaldo, para Lucas Paul de los Santos, entró para Cambones, saca Milance con el golpe de cabeza, y ahí arranca el Pato Sánchez, juega para el GPS, que es el cabeza, aparece Arezzo, tira el taco, es muy bueno para el Pato Sánchez, todo bien hacia Arezzo, viene el Pato Sánchez otra vez para Arezzo, pisa al área, enganchó, pasó de largo Rocha, sigue Arezzo, gol, 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 de Peñarol Arezzo, que es una fiera, es una fiera Arezzo, hizo todo bien Arezzo en el partido, la empezó con un taco, eludió en el área, define sobre el palo izquierdo, y otra vez pidiendo permiso para el gol de Peñarol, lo festeja Peñarol, que es puntero, lo festeja Peñarol Arezzo, es realmente Arezzo la fiera de Peñarol, Peñarol 2, defensor 1. El rey del gol, Arezzo, no perdona nunca, y es verdad, como dice Bertolini, le ganaba los duelos, corría para un lado y para el otro, jugaba bien en el pivoteo, escapaba por las bandas, generaba situaciones de riesgo, hizo un gol con el hombro, y ahora, con el atributo fenomenal de que le remata, de derecha o de izquierda, engaña con la derecha, remata con la izquierda, la pelota entra pidiendo permiso, pero es gol, viejo, es gol de Arezzo, la estrella del torneo de apertura, en cuatro fechas, nadie mejor que Arezzo, es el sexto de Arezzo en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País. Peñarol que se queda en el rincón, ya 48 minutos, Peñarol llevándose 3 puntos más en el campeonato, 4 de 4 para llegar a los 12 puntos, un puntaje ideal para el conjunto carbonero. Peñarol, viene teniendo Peñarol, juega hacia la derecha, tocan bien, aparece el cabeza, va a pisar el área, enganchó, va al centro, Omenchenko, Rossi, Rossi sobre el palo derecho, quiere salir rápido ahora, no corre Omenchenko, al jugador pintado, viene llevando bien Omenchenko yendo al piso, es lateral otra vez para Defensor Sporting. En la próxima fecha Peñarol recibirá Deportivo el domingo 5 a la hora 17 en el campeonato del sitio. Peñarol, aparece Freitas, pelota para Navarro, pelota que busca a Cambon, saca Coelho, se va hacia afuera, lateral de Agassi, 48 y medio, no le queda nada al partido aquí en el Franciri, va todo defensor dentro del área, todo defensor dentro del área. Viene el lateral de Agassi, Freitas, Mocelli, Rocha, todos, viene el centro, Navarro, piden penal, ahí viene el remate de Rocha, piden penales, piden penal, piden penal, se la queda Thiago, se la queda Thiago, se la queda Thiago, posición adelantada, dice el árbitro Matonte. Yo no sé qué cobró, ¿eh? No, no sé qué cobra, sinceramente no sé qué cobra. No, no sé qué cobra, porque viene el lateral... El saque de banda no hay offside, no hay offside, eso es un horror. O sea, si cobran offside de la primera jugada es imposible. Y después la pelota, lo que reclaman los jugadores defensores es que hay penal. Y ahora... A ver, la mano de Omenchenko, para mí está. Para mí está. Ahí va la intención. Acá viene Matonte contra el banco de suplentes de defensores por Tine. Explotan los hinchas de defensor. Matonte... Yo no sé por qué levanta la mano, Matonte. No sé, no sé. Offside, no, el línea le marca, pero no... ¿Cómo va a cobrar offside de un saque de banda? O la segunda jugada puede ser. No, y hay amarilla para Méndez. Pero es un lateral. Exacto, es un lateral. Del lateral no hay fuera de juego. No, pero aparte, Peñarol está en posición defensiva. En ningún momento hay una posición adelantada atrás. La mano es clara. No, es clara. La mano es clara y es penal. Sí, sigue la pelota. O sea, si bien la quiere recoger... La mano es clara y es penal. Para mí es penal para Defensor Sporting, minuto 49. No hay manera de no cobrar penal esto. Para mí es penal, minuto 49 para Defensor Sporting. Es un horror lo de Matonte. Un horror, un horror. No, no, pero haber levantado la mano... Pero eso es de concentración. ¿Cómo la cura offside de un saque de banda? Pero eso es de concentración. Sí, sí. Salvo que me digan que... Vi otra cosa. Ahí lo van a llamar, la va a venir a ver. Es penal para... Esperemos ahora qué hace el bar. Ahí la va a ver. La viene a ver. A ver, nosotros tenemos un monitor acá. Sí, sí. No hay forma, no, a ver, penal esto. Se pega la mano y es penal. Sí, yo quiero contarle a Gonza. Tenemos un monitor en el palco. Estamos extraordinariamente instalados. Y tenemos enseguida el monitor. Levantamos la cabeza con Edu. Y no sabemos por qué había levantado la mano a Matonte. Y la mano fue clara. Va todo Peñarol. Va todo Defensor. Se coloca la policía. Va el cuarto árbitro a tratar de separarlos. Los hinchas de Defensor. Miren bien lo que es esa imagen. Miren lo que es esa imagen. Para saber realmente lo que pasó. Para mí no hay ningún tipo de dudas. No hay forma de no ver que la mano... La mano está despegada del cuerpo. Cae, tiene el brazo abierto. Es penal. Por algo lo llaman. Lo llaman para decirle a Matonte. Mirá que hay una mano. No, no te caes. Y no podés cobrar fuera de juego de un saque de banda. No, aparte primero es la mano y después es la concentración total. ¿Se entiende? Pero no hay offside porque viene un saque de banda. Está claro, pero no... Sabemos que alguien la haya peinado antes. A ver, viene Matonte, viene Matonte. A ver qué dice. Penal. Penal para Defensor en la hora. Penal para Defensor en la hora. Minuto 51. Y varios no querían el bar. Y muchos no quieren el bar. Amarilla para el Pato Sánchez. No, no, no. Peñarol no tiene razón. Peñarol no tiene razón de ninguna manera. Pero de ninguna manera tiene razón Peñarol en protestar. El horror de Matonte era muy grande. Muy grande realmente. Muy grande. Acá es penal para Defensor Esport. Señoras y señores. Es un penal. Es un penal que cambia porque es lo último del partido. Es lo último del partido. Bueno, podría dar uno o dos minutos más porque se demoró el juego. Cardoso es el gran héroe que puede tener Peñarol en esta jornada para quedarse con los dos puntos. Con los dos goles dar eso. Como para complementar todo el peso y la responsabilidad para Navarro. Se viene el penal para el Chino Navarro. Arco del Río de la Plata. Defensor Esporting todo de pie. Alguno, alguno que se estaba yendo se quedó en las escalinatas esperando la desilusidación de esta jugada. Ahora sí, Navarro coloca la pelota sobre el punto del penal. En el arco, Thiago Cardoso. El partido ya está terminado. Tenemos 53. Todo Defensor Esporting de pie. Los hinchas de Peñarol también. Es la última pelota del partido. Es la última pelota del partido. Peñarol gana dos goles contra uno. Navarro, Navarro va a venirse con el penal. Siempre le pega Balboa. Esta vez no fue. Le va a pegar el Chino Navarro en el arco, Cardoso. Se viene el penal del Chino Navarro. Le viene la orden de Matonte para empatarlo el Chino Navarro. Pronto, pronto, Navarro. ¡Bol! ¡Bol! De Navarro de penal. Con calidad le pega el Chino Navarro. Sobre el palo derecho, Cardoso eligió al izquierdo. Lo empata Defensor Esporting de forma épica. En la hora y cambia. Claro que cambia el rumbo de la apertura. Peñarol seguirá primero. Defensor consiguiendo un empate. Y vale oro. Dos a dos, Chino. Más que Chino en carnaval. Vos sos el dios momo. Y vos fijate. Hay que tenerlo bien puesto, ¿no? El pantalón bien puesto. Porque estos penales, cualquiera te dice, rompele el arco, ¿eh? Patealo fuerte y no ha de dudar. Suave. Bien suave. Colocado. Contra un caño. Es verdad. Elige el otro palo, Cardoso. Pero hay que tenerlo bien puesto para rematarlo así. Empata Defensor Esporting de la hora. Salvando el horror. El horror que cometía Matonte. De anular una jugada de saque de banda de Opsa. Y cuando hubo una mano del área, increíble. Y además de saque de banda, Matonte no hay fuera de juego. ¡Empató Defensor! ¡Empató Defensor con el penal de Navarro!